¿Qué es la posibilidad de la Unión Europea? Afirmando que la Unión Europea excedió sus atribuciones diplomáticas al intervenir en el conflicto. ¿Por qué lo digo? Yo recuerdo que el 22 de octubre Carlos Mesa se reúne con los embajadores de la Unión Europea y tiene esto incluido en su cuenta de Twitter. Y en su cuenta de Twitter, Carlos Mesa les habla a los embajadores de la Unión Europea de que él presume que se estaría gestando un fraude electoral en Bolivia. Esto antes de que se anuncien los resultados oficiales de las elecciones en 2019. El 25 de octubre, es decir, tres días después de reunirse con el señor Carlos Mesa, el conjunto de embajadores de la Unión Europea, se unen a la voz de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil y de Argentina, en ese momento todos gobiernos de derecha, a la voz de pedir ilegalmente una segunda vuelta para el proceso electoral en Bolivia. Es decir, ellos sabiendo que ya la conclusión del informe oficial del órgano electoral era que se había superado el 10% de diferencia, piden que se realice una segunda vuelta pasándose por encima el orden legal de nuestro país. Yo no sé si el embajador de Bolivia en Inglaterra, el embajador de Bolivia en España, el embajador de Bolivia en Estados Unidos, bueno, no tenemos embajada, pero nuestro encargado de negocios o nuestros consulados podrían atribuirse estas acciones que superan las atribuciones diplomáticas que tienen los embajadores como representantes de los estados en los determinados países. Por supuesto que se excedieron, por supuesto que excedieron sus responsabilidades diplomáticas. Y en este exceso que hicieron, la propia Iglesia Católica es la que comenta que ellos, los embajadores, le pidieron a la Iglesia constituirse como mediadores de una crisis política, otro exceso cometido por los embajadores. Entonces, cuando participamos en esa reunión convocada por la Iglesia Católica, porque ellos fueron los que nos convocaron a constituir una mesa de diálogo y por supuesto que había que participar en un diálogo político para dar una solución a la crisis política, en ese momento la Unión Europea lo que hacía era, en paralelo de organizar un espacio o gestionar un espacio de diálogo con la Iglesia Católica, era reunirse con la señora Yanine Áñez. De hecho, fueron los únicos, uno de los pocos embajadores presentes en el momento en el que la señora Yanine Áñez asume ilegalmente. Y en las mesas de diálogo, sus argumentos pasaban necesariamente por plantear que la Unión Europea había reconocido el gobierno de Yanine Áñez cuando esto todavía estaba en un proceso de discusión política. Entonces, creo que se han cometido excesos diplomáticos. Y esos excesos diplomáticos deben ser reconocidos, deben ser aprendidos para que no vuelvan a suceder porque vulneran la soberanía de nuestro Estado, de nuestro país y vulneran fundamentalmente la lucha por la construcción de la democracia que libramos nosotros bajo nuestras propias condiciones en nuestra patria. La respuesta de la exasambleísta del MAS se dio a raíz de que a través de sus cuentas oficiales, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, escribiera el siguiente mensaje. Rechazó firmemente la acusación de una supuesta participación de la Unión Europea en un golpe de Estado en Bolivia en 2019. La Unión Europea ayudó a los esfuerzos para evitar la violencia y promover el diálogo, aseguraba el jefe de la diplomacia comunitaria que dejaba en claro también que la Unión Europea trabaja por una relación constructiva con Bolivia basada en el respeto mutuo. El alto representante de la comunidad internacional se expresó de esa forma tras la acusación vertida por el presidente Luis Arce en declaraciones brindadas a la cadena Rusia Today en la que aseguró que el pueblo boliviano todavía está resentido por la que considera una participación activa de la Unión Europea durante la crisis en Bolivia el año 2019. Con el caso de Europa tenemos buenas relaciones con los países individualmente. Hay muchos países con los que estamos inclusive llevando adelante programas de cooperación, pero en general evidentemente el sentimiento del pueblo boliviano todavía está resentido con lo que ha ocurrido y la participación de la Unión Europea durante el golpe de 2019. El sentimiento del pueblo boliviano todavía está resentido con lo que ha ocurrido y la participación de la Unión Europea durante el golpe de 2019.